Les habían advertido en reiteradas ocasiones y en una nueva inspección cerraron temporalmente este conocido supermercado dentro del Mall Plaza. El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo, Wilson Rodríguez, detalló que tras no contar con las medidas de seguridad, procedieron a la clausura. Verificaron que no contaba con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. La implementación del TOTUS, ya que el día sábado no nos habían dado información, hicimos la verificación en la municipalidad y no contaban en ese momento con certificado de defensa civil. Si bien es cierto, hay un procedimiento administrativo que seguir, ellos han presentado incluso el día de ayer también su expediente para poder obtener el certificado de defensa civil. El cierre temporal es de 30 días hábiles y la multa del 140% de la UIT, un aproximado de 6.160 soles. En lo que se refiere a la sanción no pecuniaria, o sea al cierre, ellos podrían levantar siempre y cuando pasen la inspección. Los ingenieros y abogados de defensa civil inspeccionaron todas las áreas de este concurrido local y realizaron algunas observaciones al establecimiento. Las condiciones de seguridad sí, o sea no tienen sus extintores, no tienen sus sistemas puestos a tierra, cuando tienen un local comercial el tema eléctrico es muy importante y posiblemente hay incendios, lo que está sucediendo en estos días y estamos nosotros trabajando en eso. Que se apersonen a la municipalidad, a la oficina de defensa civil y no con terceros, para nosotros de buena manera explicarles qué es lo que tienen que hacer y en qué momento lo tienen que hacer. Continuarán con estas fiscalizaciones en los diferentes centros comerciales y establecimientos de la ciudad para verificar que se cumplan con los protocolos de bioseguridad con el fin de evitar contagios de la COVID-19. A la fecha ya son 41 los establecimientos comerciales que han sido clausurados por defensa civil. Gracias. 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 Gracias por ver el video.